Son muchas las personas que me han preguntado estos días si producto de la sequía que estamos viviendo en la región vamos a tener problemas de suministro de energía eléctrica en nuestros hogares. Quiero hacer un llamado a la tranquilidad. Si bien la región, 93% de su matriz, es en base a la hidrogeneración, o sea, en base a la generación con agua. Nosotros como país tenemos un sistema eléctrico nacional, donde estamos todas las regiones interconectadas, desde Arica hasta la isla de Chiloé. ¿Y eso qué significa? Que toda la energía que se genera se mete a una gran bolsa y se distribuye para todo Chile. Entonces, si por alguna razón es menos la energía que se genera en el Maule, nosotros somos parte de un sistema total, donde las otras regiones, a través de lo que se genera, va a dar la garantía a la región. Es importante la tranquilidad. Sin embargo, aprovecho de hacer esta llamada y recalcar que si ha habido cortes en los últimos meses, desde diciembre a la fecha, esto ha sido un producto de otras razones, producto de la responsabilidad de la empresa de distribución, transmisión o de fuerza mayor por algunos choques que nadie comporta.